Tanto tiempo esperé Hoy es el día perfecto Estoy a punto de hacer la vida Lo que siempre soñé Esta tarde se detiene el tiempo Es mi amor momento, ya llegó Hoy es el día perfecto Estoy a punto de hacer la vida Lo que siempre soñé Esta tarde se detiene el tiempo Es mi amor momento, ya llegó